¿Qué pasa con los paralelismos? Sí, bueno, el golpe contra Chávez continúa, nunca se detuvo. Continuó cuando el paro sabotaje petrolero. Pensábamos, aquellos que teníamos alguna dosis de ingenuidad, que la elección de abril del 2002 serviría para anular por completo ese expediente, los intentos extraconstitucionales para forzar un cambio de gobierno en Venezuela, para poner fin a la revolución bolivariana, que es al fin y al cabo lo que subyace. Sin embargo, a los ocho meses del golpe de abril, estábamos inmersos de nuevo en la misma locura. Aquí veíamos en televisión al señor Carlos Ortega, al señor Carlos Fernández, dando un parte de guerra, celebrando cada vez que se paralizaba una refinería, o se detenía un buque, o había cola en una estación de servicio, porque no llegaba a la gasolina. 60 días, 63 días con su noche, que el pueblo venezolano resistió y derrotó. Ahora, ese paro sabotaje petrolero nunca terminó. Recuerda que cuando lo levantaron, lo que hicieron fue flexibilizar. Y luego continuó por otras vías. Nunca hubo un abandono real, genuino, de ese expediente del golpe, de la insurrección, de la desestabilización, por parte de los factores del antichavismo. No quiero decir con esto que no haya dentro del antichavismo algunos factores democráticos, pero lamentablemente la hegemonía que allí ejerce los factores aventureros es muy grande. Y ha habido durante los años posteriores nuevos intentos. Recordemos que la guarimba no es nueva, no es de maduro para calle. Chávez enfrentó también en su tiempo la guarimba, aparte de la misma guerra económica, infinidad de episodios en los que se habían vuelto la plaza Altamira. Y ahora, con el presidente Maduro, ha habido esos episodios como tú has referido, inmediatamente después de la elección de abril del 2013, que, por cierto, al presidente Maduro no le dieron tregua, ni la ha pedido. Pero no hubo luna de miel ni tregua, inmediatamente se activó un mecanismo y hubo 11 muertos, se atacaron. 11 muertos todos chavistas. En aquel entonces, en abril del 2013, así fue. Luego vino, como tú bien has referido, la guarimba, la guerra económica, ahora el decreto de Obama, que es la fase superior del decreto de Carmona. En fin, es un continuo histórico. Y es que los factores de poder interno en Venezuela, el poder económico, particularmente los vinculados al capital especulativo y el complejo militar industrial estadounidense, que también ejerce un poder importantísimo sobre el gobierno formal de los Estados Unidos, pues no renuncian a enfrentar a cualquier proceso democrático, popular, revolucionario, nacionalista, independentista, que traiga al presente los ideales de Bolívar. Y mucho más si este se proclama en camino hacia la construcción del socialismo. No renuncian al uso de la fuerza, de la violencia. ¿Por qué la insistencia en la estrategia insurreccional se ha fracasado tantas veces? Bueno, primero, porque es su naturaleza. Y no lo digo desde la perspectiva solamente venezolana. Ha ocurrido así en el golpe contra Allende, todo el historial de intervenciones en América Latina que han tenido los Estados Unidos. Y siempre valiéndose de sus herramientas mediáticas, de sus herramientas partidistas, de los factores que defienden los intereses estadounidenses y de las transnacionales. Pero la democracia habrá posibilidades para estos sectores. Pero lamentablemente los factores que creen realmente en la democracia tienen también a su lado otros que dependen mucho económicamente, ideológicamente, de los sectores de poder en los Estados Unidos. Y debo decirte que hay un chiste muy viejo en América Latina que dice que el único país del continente donde no hay golpe de Estado es en Estados Unidos porque allí no hay una embajada norteamericana. Y es que en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, en el Pentágono ellos tienen varios caballos que siempre van corriendo por distintos carriles. Tienen unos caballos que corren por el camino electoral. Tienen otros caballos corriendo, otro personal dedicado al fomento, por ejemplo, de las relaciones con militares para sacarlos en caso de necesidad de activar la herramienta del golpe de Estado. Tienen otros caballos corriendo por el campo económico para hacer chillar la economía chilena, como planteó Nixon en su momento respecto del gobierno de Allende. O en el caso de la guerra psicológica. Ahora tenemos todo ese amplio frente que es el de las llamadas redes sociales, por donde se lanzan ahora modernamente las grandes líneas de las operaciones psicológicas, la contra propaganda, la propaganda, en fin, digamos que tienen sofisticadas herramientas en distintos ámbitos con un solo objetivo, defender los intereses de un imperio decadente y de un orden de cosas que lamentablemente para ellos comenzó a cambiar. Y comenzó a cambiar porque Chávez no pasó en vano por la historia de América Latina, así como otros connotados dirigentes de movimientos progresistas, democráticos, populares, incluso socialistas, que hoy imponen el respeto a la soberanía como una impronta en la política de América Latina. Por eso gobiernos de distintos signos, incluso no afines a la revolución bolivariana, han hecho causa común en la defensa y respeto de la soberanía nacional venezolana ante el decreto infame de Obama. Eso explica que gobiernos incluso de derecha no puedan aceptar que hoy los Estados Unidos vean América Latina como aquel patio trasero donde funcionaba aquella OEA que era un ministerio de colonias donde solamente se escuchaba a los gobiernos decir ¡Yes, sir! Eso se acabó. Incluso para aquellos gobiernos que no compartiendo un signo revolucionario entienden que hoy es inviable en América Latina un estado de coloniaje, de subordinación, de sumisión a los intereses no tan grandes. Es la oposición venezolana democrática. Mira, hay factores que hacen esfuerzos por mantenerse en el campo democrático y eso hay que reconocerlo. Lamentablemente hacen causa común, comparten cama con otros que no terminan de abandonar el camino del golpe, de la desestabilización, del atajo. Y se explica que eso sea así porque por la vía electoral no tienen vida, Oscar. La oposición tiene una oportunidad en estas próximas parlamentarias. Hay descontento, hay un voto o castigo que seguramente va a tener mucho peso. Las elecciones que vienen son elecciones parlamentarias. ¿Por qué optar por la vía insurreccional si hay una oportunidad electoral? Bueno, porque en últimas se va a escoger un parlamento, ¿cierto? Un parlamento. No se va a escoger al presidente de la República. Se va a escoger un parlamento, unos diputados, que tienen, por cierto, que hacer campaña en sus respectivos circuitos, en sus respectivas circunstancias y ganar ellos. Pero aquí, en ese proceso electoral, no tiene por qué haber, digamos, un atajo para poner fin a la revolución bolivariana, que es lo que están planteando los artífices de toda esta estrategia. Es un proceso parlamentario. Ahora, esa misma venta del proceso electoral parlamentario como una posibilidad de descabezar a la revolución bolivariana, que todos sabemos que está en las mentes de sus promotores, pues es una confesión de parte. No hay una posición constructiva de acompañar desde el parlamento con propuestas legislativas para avanzar en el desarrollo de la patria, sino sencillamente la búsqueda de un atajo por la vía de las elecciones parlamentarias para el golpe parlamentario, como aplicaron en Honduras y como han intentado hacer en otros países donde una circunstancia mayoría parlamentaria, pues abra la puerta para un desconocimiento de la voluntad democrática expresada en el voto. Las elecciones presidenciales son elecciones presidenciales. Existe en Venezuela además el referendo revocatorio presidencial, que es una figura que no tienen otros países, lo tenemos nosotros. Ese es el camino en todo caso para aquellos que pretendan propiciar algún cambio de gobierno. Pero lo que viene ahora son elecciones parlamentarias. El pueblo está consciente, como salió consciente el 13 de abril, de que ese atajo por la vía parlamentaria también lo quieren aprovechar. Y por eso va a salir en masa, estoy seguro, a impedir, como aquel 13 de abril, que se consume ese proyecto que al fin y al cabo, como te decía Oscar, resume el mismo espíritu del decreto de Carmona, el decreto de Obama, que digamos es el programa de gobierno de la derecha venezolana, se resume en el decreto de Obama. Y esa es la fase superior del decreto de Carmona, que se basaba en el desconocimiento, incluso el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto de Obama desconoce la soberanía nacional. Un gobierno no tiene facultad para legislar, decidir sobre los asuntos de otro gobierno, no puede estar dictando medidas sobre la población y territorio de otro estado. Es un proyecto de restauración del estado neocolonial que teníamos frente a los poderes transnacionales. Quiero que hablemos y profundicemos sobre eso, pero al regreso de los comerciales. Ya venimos.